...que estábamos viendo ayer en este gol. Vemos a Andújar que cuando uno ve la jugada así, en principio dice pucha, sale a disputar el 1 vs 1 fuera del área con todas las de perder. Y cuando veo la imagen de atrás, yo entiendo que Andújar sale afuera del área a tratar de barrer esa pelota al costado. Exactamente, no a disputar el 1 vs 1. Gran jugada de Menéndez. En este caso, se le ha anticipado y queda afuera. Por eso mismo puse la intención y la zona de acción. Yo creo que Andújar tenía más la intención de rechazarla que salir a disputar. Y por eso sale a buscarla. La definición es brillante. Llegaba Junque ahí a cerrar.